¿Quieres ganarte el pase de batalla de la siguiente temporada? Lo único que tienes que hacer es venirte a la tienda de objetos y chicos, venir a apoyar a un creador y poner el código copiomaster barra baja y en la tienda. Una vez que estéis puestos chicos, me pasáis una fotito por Instagram para estar de acuerdo de que estéis usando mi codiquito. Y si compráis algo más en la tienda chicos, sabré que tenéis más posibilidades de llevaros este y grandísimo pase de batalla. Lo único chicos, es eso, poner el código copiomaster barra baja y clígate y ya estaréis participando. Muy buenas copiomasteros y compiomasteras, bienvenidos al canal y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy chicos, os voy a enseñar el vídeo de cómo conseguir el tarro llameante o el tarro luminoso que se llama, que les enseñamos lo que sería en la temporada o al principio en directo de la temporada número 3, capítulo 2. Como que chicos, vamos para allá. Pero antes chicos, quiero avisaros de que muchísima gente no está suscrita al canal y me gustaría que todos os suscribierais y compartierais a tope. Ya sabéis chicos, con solo darle al botón rojo que tenéis aquí en pantalla y a la campanita os avisará de cuando subo vídeo o estoy haciendo directo. Así chicos, subiremos todos juntos del canal y yo me pondré super happy. Como que chicos, así vamos con el vídeo. Vale chicos, como estaréis viendo en el vídeo, estoy en la autoridad, donde se puede conseguir este llameante o este tarro llameante. Como estaréis viendo, estaréis viendo como alrededor unas mariquitas o en sí unos vistos rojos de que se podremos conseguir como el tarro luminosente o el tarro de llameante, como lo hemos llamado. Pues chicos, es muy fácil, eso se consigue fácilmente en la agencia. Hay a veces que aparecen, hay a veces que a lo mejor salen en otro lado del mapa, no lo sé. De momento lo único que he escrito en la autoridad, en la autoridad de momento es el único lugar donde lo he podido encontrar y se encuentra de esa forma, con esos bichillos rojos o mariquitas o lo que sea, luciérnagas rojas que son realmente de fuego. Se consigue así muy fácilmente. Ahora luego chicos, estaréis viendo de cómo hace la función en modo repetición, ¿vale? Y así es como funciona el tarro llameante que, como veis, crea un espacio de fuego donde la gente donde se mete va a ir perdiendo vida. Si le damos chicos, quitará un 40 de vida e irá reduciendo su vida cada 2x3 cada vez que vaya pasando por esa zona y la duración son de unos 5 o 6 segundos, ¿vale? No es mucha duración, pero por lo menos ya tenemos lo que sea el nuevo tarro. De momento nadie la ha subido aquí en YouTube ni en ningún otro sitio. Creo que soy uno de los primeros donde puede enseñar cómo conseguir este nuevo objeto. Y chicos, es muy fácil, como estáis viendo, solo los bits chicos y donde ponéis es buscar. También quiero dar las gracias a Besti por pasarme esta información. Ya que él ha sido realmente uno de los que lo ha encontrado y me lo ha tenido que pasar ya que yo he estado trabajando y no tenía tiempo para saber cómo conseguir este tarro. Ya sí que realmente me puse a averiguar cómo conseguirlo porque era uno de los objetos que no salían. Y digamos que gracias a Besti ya sé cómo. Como que muchísimas gracias a Besti por poner esta información. Y chicos, ya sé que el vídeo es muy cortillo, pero chicos, el apoyo que se puede dar con este vídeo muy cortillo de casi tres minutillos, os lo agradecería mucho que os lo compartiera ya que es uno de los objetos que aún no se había encontrado en sí. Y ya hay forma de encontrarlo con esos bichos o luciérnagas de color rojo. Como que gente, muchísimas gracias por ver este vídeo. Recordad dejar un buen like, comentar qué os ha parecido, suscribiros si no lo estáis. Y gente, nos vemos en el próximo vídeo. Ahora sí, nos vemos chavales. Hasta luego, adiós. ¡Woohoo!